¡Oy! ¡Zenia! ¡Caépto zóóóó! ¡Zenia! ¡Yo no llamo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Díselo a un animal que le interese! ¡A mí sí me interesa! ¡No entrasdente! ¡Zenia! ¡Yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Qué? ¡Oye! ¿Por qué? ¡Ya lo sabrás! ¡A mí sí se habla! ¡Ya lo oyeron! ¡No sé! ¡Barr! ¿Sabes qué pasará ahora? ¡Zenia! ¡Suscríbete al canal! ¡Cagiré! ¡Hitomé, ni tuya! ¡No, mi espada! ¡No, mi espada! ¡No, mi espada! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldora! ¡No, mi espada! ¿Padres son de hermano? Bueno, debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo Esto no lo merecía Hermoso ¡HERMOSO! Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Lo hice bien Lo hice bien Eres una vergüenza para la naturaleza ¿Qué? Yosito ¡Me toca! Piensa en otra cosa Piensa en otra cosa ¿Todo está saliendo muy bien? ¿Qué? Nadie molesta a mi reina Chale, ya la cagué Lo entonces ¿ Beverly Gaussin quién dice ese occultor? ¿. ? ? ¿Por qué se afan de romper resonates 올� récord? ? ? ? ? ? ? Fue útil agora. No puedo hablar nada. Repítelo hasta que te lo creas. Sí, sí. ¿Esto fue? ¿Esto fue? ¿Esto fue? ¿Xenia? ¿Quién? ¿Y este hombre que salió con el que se desvanece? Sí. No, no hay nada. No hay nada. ¡Oh, no! Sí. ¡Ah, no! Yo digo que lo metamos en una combi, lo madreamos y lo encueremos. Ya, señor Rosa tan violento. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Ya entendí lo que tratas de hacer. Ya entendí lo que estás tramando. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Es que no sé si reírme o llorar. Es que... Es que... Es que no sé si reírme o llorar. Es que... Es que... A la ver... Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Es que no hubo nada de cosplay. ¿Pero qué coño está haciendo? Ahí va a venir la batalla final ya. Ahí ya va a llegar. ¡Señor, no te adelante! No mames, no... No sean así. No nos dejen así. No... No sean cabrones. No sean cabrones. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso. No, no. 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 Manches, esta película terminó bien emocionante. Ya estoy ansioso de ver la siguiente película. ¡Qué ansioso! ¡Qué rico que va a ser! ¡Qué rico que va a ser!